Música Que todo el cobrino me deja, te quiero hacer todo mal Con el paso de cierres de poder, de que me voy a reventar Soy de juego, soy de suerte, de suerte, de suerte Soy de suerte, de suerte, de suerte, de suerte Me en cuenta cuando me da una locura ¿Cuál es el que me da que me da un lado? Soy de suerte, de suerte, de suerte